Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft desde cero, temporada 5, episodio 2, claro, el primero donde está, en el canal de Sauber, Sauber, donde está, pues no lo sé, no lo sé, y esta es la casita que hicimos en el directo, en el canal de Sauber, ahora se las muestro, miren, miren, con mi pack de textura, pues se ve así, anda, mira, está pescando, está cocinando pescado, esta es la casita del directo, ¿dónde estás? acá está, hola Sauber, ¿qué hace? ¿qué se cuenta? Estoy aquí de pescadero, ¿qué haces? ¿Estás de pescadero? ¿Estás de pescadero? Vale. ¿Tienes un espeto? Toma, un espeto. Uy, thank you, uy, ¿qué es esto? A ver, uy, 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 pescado cocinado, qué rico, pues me lo llevo, me lo llevo. Toma, salmón, ¿quieres salmón? No, tengo, tengo. Solamente para ti. Uy, Sauber, para mí, qué rico el salmón a las finas hierbas que me has preparado, Sauber. No sé, cocina que te caja. Deliciado. Voy a poner estas semillas que no sé de dónde salieron, acá estuve ordenando, como pueden ver, estuve ordenando, un poquito, no mucho, un poquito, lo que viene siendo la arena en una fila. Luego, esto, esto acá no va, esto va acá, ven, esto ya empezamos, esto me lo llevo, para empezar, esto me lo llevo. Nos vamos a hacer un poco de minería, que no tenemos armadura, no tenemos nada, Sauber, abre la puerta, hombre. Tenemos que hacer un poco de minería, esto no puede ser. Vamos a ir enfrente, vamos allí. Vale, te sigo. Te sigo. Para allá, para enfrente. Para allá, para allá, para allá, para allá. Han quemado a todos los zombies, claro, hemos dormido. Está toda la carne putrida, es que acabamos de dormir. Han quemado a los zombies. Me llevo la carne putrida. Ras, ras, ras. ¿Qué hay por acá enfrente, que no sé? Pues, a montañas. Es que hay un buje... Ah, no, es agua. Ya, me he ilusionado para nada. Ay, montañitas. Mira, y acá... Acá hay un agujero, mira. Oye, ven para acá. ¿Y quién, conejo? Sí, sí, sí. Los agujeros hay varios ahí. Acá hay un agujero profundo. Y aquí también hay otro. Bueno, usamos ese, que está ahí, entonces. No, ese no está tan profundo. Pero este es un mini agujero. Este era el vertical, ese que yo vi ahí. Pero vamos, que tampoco yo te vaya a creer que llevamos para allá, creo yo. Pues no sé, con mirar no perdemos nada, ¿no? ¡Jar! Eh, pues sí. ¡Jar! ¡Ay, Dios mío! La pata. ¡Jar! La pata. ¡Jar! ¡Hala! ¡Hostia! Esto termina aquí, ¿vale? Pues a ver si encontramos alguna gruta. Bueno. ¿En qué capa estamos? Efectriz, estamos en la capa 57. Hoy no nos queda nada para llegar hasta abajo, oye. En la capa del cura estamos. A ver si encontramos algo por aquí, venga. Ayúdame a picar. Ayúdame a picar, que hoy es un episodio de pica, 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 pica. De picaplitos. Picaplitos, claro. Pues yo me voy a pillar este ladito. Tengo por aquí un pico... Uf, pues yo tengo los picos de puta madre. De puta madre. ¿Ves? Ese ya ha petado. Ya ha petado. Yo que tenía uno en el inventario. En fin, dije, lo voy a gastar, lo voy a usar. Mira qué sonido. Si encontramos alguna gruta. Hay mina. ¿Hay mina? Pues cuando encuentras la mina me pegas el grito. Algo hay por ahí. ¿Algo hay? ¿Qué habrá? Tengo que haber puesto el Ray Minimap. ¿Dijiste que mods no? Pues nada. Si el señorito no quiere mods, pues... He encontrado... He encontrado... Hierro. Ah, hierro. Vale. Yo pensé que habías encontrado una mina, hombre. Me has engañado como una niña pequeña. He encontrado hierro. Me has engañado como una niña pequeña. Pica el hierro tú solo. Tú puedes. Hierro. He encontrado hierro. A ver, F3. ¿En qué escapo estamos? Eh, me faltan todavía unas cuantas por bajar. Opa, bajo. Yepa. Eh, con la antorcha, ¿no, Paula? Que no se puede. Tenemos que encontrar recursos. Esto... Esto es un desastre. No he pillado. No he pillado antorcha. Bueno, yo como no estoy grabando... Claro. Como la que está grabandito soy yo, pues eso. ¿Episodios de cuántos serán los grabados? Pues de 20, 25 minutos, ¿no? Como siempre. Una cosa así. Más menos, menos más. A ver, yo le puse el crono. Que lo sepáis. Está puesto el crono. A ver. 22, 24. F3. ¿Eh? Ya estamos. No, me quedan 10 más por bajar. ¿Eh? 10 más. Pues nada. Una. E2. Uy, a mí el pico me va a hacer pata plof. Pata plof, 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 plof. Pero yo no encuentro ninguna cueva, nada. No encuentro ninguna cueva, ¿viste? Nada, ¿viste? Un poquito de luz, porque si no, no ven ni ustedes ni yo. Acá no ve nadie. Y si nadie ve, pues es un problema. Un vídeo que está todo oscuro, pues no. Justo, justo y de justo. Mesa crafteo de madera C. Ajá, ajá, 17. Pues nada, un poquito más. Un Pikachu de... Un hierro. He encontrado hierro. He encontrado hierrote. Oh, ya. Hierrote, muy importante. Necesitamos hacernos una armadura. No podemos andar por la vida sin armaduras. Esto no puede ser. El perro te está pidiendo otra. El perro me está ahí tocando un poco lo que viene siendo la moral. Pero como no es mi perro, no le puedo decir, calla, bicho. El perro te está pidiendo otra. No puedo, como no es mi perro, pues yo perro no tengo, de momento. No tengo mascotas. He tenido, sí, las he tenido, pero ahora mismo no tengo. No tienes perrito que te aladre. Ya estoy en la capa número 11. Ahora, quitamos el F3 y empezamos a buscar. Yo no sé ni en la capa que estoy. La del cura. F3, la 20. Pues nada, vente conmigo que ya estoy en la 11. Alguna cueva tiene que haber por aquí. No puede ser, no puede ser. A ver. 18. Bichos. Entities, entities, entities. 0, 1, 0, 0, 0, 0. No hay nada. Aquí no hay ni Dios. No hay nada. No hay nadie. Aquí no hay cova. Bueno, buscamos hierro tampoco. Mientras que aparezca hierro. Claro, pero no aparece ni eso. Ni hierro, ni diamante, ni nada. Mira, aquí tengo hierro. Mira, aquí tengo así, hierro. Se me va a escorromañar el pico en cero coma. Yo sí tengo hierro. He pillado hierro. Madre mía. Ahí. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Dos entidades para allá. 0, 0, 0, 0 de 90. 0, 0, 0. Estoy en la capa 11. 11. Oh. Reston. Muy útil, oye. La 1, 8, 7, sí. Es que siempre fue útil la reston para hacer mecanismo de reston. Por eso. Lo que pasa es que para mí, que soy muy nudo con la reston, pues eso. Y para el poteo. Claro, sí. Para hacer pociones también sirve. Es verdad. Ahí sí. Ahí sí le has acertado. Ahí sí le has acertado. Mira, me dice que hay una entidad por algún lado. Pero debe ser tú que andas dando volteretas por ahí. Me haces una agua. ¿Agua? ¿Has encontrado algo? Acá, acá, acá hay fiesta. Acá hay fiesta, señores. 18 de 80. Uh, acá hay fiesta. En la oficina tenemos fiesta. Por aquí, por aquí hay fiesta. Más para arriba será. Efectivamente, yo he encontrado aquí una cueva hacha. Acá hay fiesta. ¡Ostras! Se me rompió el Pikachu. Se me rompió el Pikachu. Uy, un arquero. Hijo puta. ¿Qué ha encontrado? ¿Oro? ¿Oro? ¿Del moro? ¿Oro del moro? ¿Oro del moro? ¿Oro del moro? A ver, por aquí. Roca. Lo he sacado por aquí esto y luego aparte para... La fiesta es por acá. La fiesta es por acá. La fiesta me la marca para este lado. Vente para este lado que acá hay fiesta. Yo tengo aquí fiesta, fiesta. ¿La fiesta? No, fiesta. Tengo aquí lo que tengo. No, para acá me la marca. A ver, vamos a poner aquí una antorchida. Yes. Vamos a poner aquí otra. Yes. Mira, aquí hay hierro. Vamos a poner aquí otra. Acá hay hierro. Acá hay hierro. Aquí. ¿Está muy lejos la fiesta o qué? ¿Por qué no... No... No voy ni para atrás. Erro. Me salen veinte entidades. Acá está la cueva. ¿No tengo más antorchas? Vamos a hacer antorchas. Uno, dos, tres, cuatro. Pal y troncho. Así, toda antorcha. Ahí. Toma. Antorchas. Dame antorchas. Gracias. Uy, qué fiesta que hay aquí. Madre mía. Vente conmigo si quieres. Para, 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 para. ¿Para? Oh, carbón. Voy a sacar aquí... Oh, fiesta. Voy a estornudar. Voy a, voy a... Pues mutea. Chacala, capó. Ah, estornudó. Chacala, caló. A verla. Estornudó. Voy a poner por aquí. Muy bien, Pepe. Has puesto lo que no querías. Vente conmigo, anda. Que acá hay un montón de espacio para... Que la que está grabando soy yo. Vente, que te quieren ver la cara a ti también, ¿no? Es que estoy liado colocando hierro aquí. Ah. He descubierto aquí mina y agua y esas cosas. Oh. Pues ahora voy para allá yo también. Estoy combinando aquí la antorcha. Voy a quitar el F3 que no me sirve de nada ya. Uno de los accesos que... Donde hay puede haber tema. ¿No se ha encontrado agua? No, he encontrado carbón de momento. Un poquito de hierro. Un poquito de resto. Un poquito de todo. Ahí cae de todo. Como es súper. Tenemos, tenemos, tenemos de todo. Me llevo todo esto. Ah, no. Arriba. A ver, ¿dónde estaba lo que viene siendo? Esto es carbón. Lo voy a dejar. Acá estaba el hierro. Uno de hierro. Vaya. Si hay miseria que no se note, ¿eh? Y por aquí, uno de restón. Toma ya. No lo puedo picar porque el pico este no sirve. El pico este lo me... Acá hay más hierro. Hierro. Oh, hola. Hola, ¿qué haces? No me pegues. No me pegues. Me llevo todo esto. Y me voy a ir a buscar a Sauber. Qué remedio, ¿no? Tú ve arriba y a la derecha. Tienes ahí en el... No, 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 que tengo fiesta. Tenemos fiesta aquí. Ya corredito. Un zombi, dos zombis. Una madre de los zombis. La madre de los zombis ha llegado. Un zombi, dos zombis, tres zombis. Eh, muerto. Voy a ver qué hay por aquí. Yo ya me he hecho un pico de hierro. Vale. Más que no porque estoy en la once. Once. Y como estoy en la once... Acá es que hay cosas interesting, ¿eh? Aquí hay lava. ¡Ay, un creeper, 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 creeper! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Pumba! Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. ¡Pumba, catacata, catacata! Me ha metado un zombi. Pues ya sabes por dónde ir a buscar mis cosas. Reaparecer. ¡Ay, estoy en casa y es de noche! Estoy en casa y es de noche. ¡Y llueve! ¡Horn! Esto se llama lag, ¿ven, chicos? Esto se llama lag. Aparecer a través del lado de la cama se llama lag. ¿Eh? Ahí está, otra vez más, muy bien. Ahí va. A ver, vamos a dejarlo quietito. Ahí está, estoy a lo de la puerta. Ya me puedo ir. Creo que sí, creo que ya me puedo ir. Está lloviendo afuera, Sauber. ¡Llueve! Pero te salgo ahí, te señalizo dónde estoy. No, ya lo sé dónde estás. Tiene que ser por aquí. Si está cerca de la casa. Tiene que ser por aquí. Por un bujero que agarramos por este lado. Hola, señor creeper. Adiós, señor creeper. ¿Dónde está el bujero? Yo subo y... Este no es el bujero. Este tampoco es el bujero. Y te enseño. Tiene que ser por aquí. Aquí está el bujero. Está ahí, cerca. Bujero. 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 Además, el bujero está iluminado porque le he puesto una antorcha. Bujero. Bien, acompáñame. Yo para qué lado he salido. Para este. No, 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 no. Este. ¿Este? Ese es tu carril. Ven, 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 ayúdame. Que había mucha gente mala. Ven, ven. Ven conmigo, Sauber. A ver, quita, que bajó ya antes. Defiéndeme, por favor, con tu superespada. Que tengo mucho miedo. Me ha pegado un zombie. Me ha matado. Está zombeado. Está zombeado. Me ha dado para el pelo. Esto no puede ser. Toin, toin, toin. Y ahora para allá. Toretto. Toretto, toretto, toretto. Yapa, 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 yapa. Vamos. Qué lindo culito que tiene. Y por aquí sube. Claro, estaba buscando lo que vienen siendo los bichos. Eso es una mesa de crafteo. No le desvuela. Ignórala. Ahora, yo venía por acá. Venía por aquí. Lo que viene siendo la de Har. Y en un hueco de estos me hicieron pochuf. Pochuf, pochuf. Pochuf, pochuf. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, acá están mis restos. Mis restos mortales. Uy, hay diamante aquí. Acá están mis restos mortales. Y mis cosas. Y mis cachas. Ay, un esqueleto. Me cachis. Esqueleto feo, vas a morir. Voy para allá. Uy, esto se llama lag. Vamos a meter para allá. Vete para allá. Ya lo he matado. Todo esto me lo llevo. Tengo toda la porroquera. Uy, tengo una patata. Tengo una patata en el inventario. Tengo una patata. El zombie me ha dado una patata. ¿Dónde está mi cubo con agua? Yo tenía un cubo acá. Por poco me sofoco. In a world. In a world. In a world. Voy contigo. ¿Dónde estás? Porque he picado aquí lava. O sea, he picado carbón. Y esa que yo aquí lava. Y mira. Y por poco me sofoco. Mi sufoco. Mira, ven para acá. ¿Qué? Voy. Aquí. Ay, que le pica la nariz. El coño. ¿Qué? ¿Qué? Luz. Mira lo que hay aquí. Lapa. Mi amonti. Uno. Solamente. De momento. Bueno, pero uno es uno. Es más que nada. Ahora que haya más abajo no lo sé. Yo voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. Yo tenía madera. Sí. Uy, por ahí suenan zombies. Aquí para no caernos. Ya te digo que suenan zombies. A ver qué es lo que hay por aquí. Vamos a hacer un horno. Uy, uno. Hay más de uno. Un par de horno. O sea, si va más rápido. Ahí me lava. Aquí hay otro. Ponemos un poquito de carbón aquí. Está ahí colocado, pero está ahí. La mitad del hierrete por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Está colocado, pero de muy mala leche el diamante. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. Lo veo. Pilla ese. Píllalo y súbete arriba. Lo tengo. Ven, ven que tengo un diamante. Es para ti. Toma. A ver. Otro. 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 Ya tenemos el logro. Los dos de diamante. No, a mí no me lo ha dado. Toma, diamante. Es para ti. Pilla aquí el diamante que está en el piso. Tírame tú uno a mí. Pues no lo ha dado. Tírame el diamante. Tírame el diamante, coño. A ver si me lo da. Diamante. Toma, acumulalo. El logro de mente. Vamos a hacer picachos. Ahora sí, me ha dado a mí el de diamante para ti. Ajá. Toma ya. A ver si te lo da. Ya me lo ha dado. A ver, dámelo. ¿El de diamante es para ti o te da el de diamante? No, no me lo ha dado. Uy, toma. Cosa más rara. Cosa más rara. A ver. Uy, el arquero me dio un arquete. Mira, un de hierro. Vamos a ver. Necesito lo que viene siendo un pico. Y supongo que vos también. No, yo lo tengo. ¿No? Ponme uno de hierro en las patas. Por favor. En las patas. ¿Para fundir o lingotes? Un lingote. A ver. Un lingote. Ahí tienes tres. No falta uno. Ya está. Ya había dejado allí fundiendo. Hostia, aquí hay tema. Toma, toma pico de hierro. Ven aquí. Lo tengo nuevo, lo tengo nuevo. Ah, vale. Pues me quedo con esto. Y a ver qué le podemos hacer con lo que sobra. Nada, son siete por aquí. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Con esto me llevo esto. Lo que viene siendo los hornos lo dejo. Porque ¿pa qué? Ven aquí mesa conmigo. Ven conmigo mesa. Más hierro aquí. Espadita en mano o pico. La salida no interesa perderla porque yo tenía allí un horno colocado con más hierro fundiendo. Ajá. Igual sabemos por dónde entrar. Está al lado de casa. Tampoco nos. Nos vamos a perder mucho. Por acá no es. ¿Por dónde se ha metido? Estoy encontrando aquí todo el hierro que puedo. Tú estás por ahí por mi derecha. Y caro. Estoy llegando, estoy llegando. A ver qué hay por aquí que está tu guru. Oh, cuánta grava. Tú estás al lado mía. Cuánta grava. Oh, más lava. Y oro. He encontrado orete. Yo también. Orete. He pillado. Y suena por ahí un enderman. Orete. Ha chupado. Orete. Orete que se fue al alabete. Y lorete se fue al alabete. Pues es profundo, sí. Es profundo. Es profundo esto. Hola, morciágalo. Esto es profundo. El lorete este también se ve al alabete fijo. Ah, no. Esto lo he pillado. Vamos a poner aquí. Bueno, quedamos en el alabete. Oh, mira. He encontrado un pasadosi. Digo, un pasadizo. Oh, pues ya. Hola, creeper. ¿Qué hace? Un creeper. Hola, creeper. Uy, qué viene. Qué viene. Qué viene. Qué viene. Hombre, qué viene. Qué viene. Qué viene. Qué viene. Hay mucha lava ya aquí. ¿Tienes cubo con agua? Sí. Bueno, yo me voy para el otro lado. Voy a ver que yo por allí también tenía tema. Oh, no me dejes solito, que tengo miedo. ¿Y lo que tengo por allí apalancado o qué? Oh, vale. Pues ahí viene otro creeper. Sí, sí encuentro la salida, claro. Me quiere quemar. Me quiere hacer pum. Me quiere tirar la lava. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Te quemaste, mano. Yepa. ¿Y aquí el esqueleto qué? ¿Tú qué quieres, esqueleto? Esqueleto. Esqueleto. Rojizombietor. Madre mía, acá hay una fiesta loca, ¿eh? Acá hay una fiesta loca que no me simpatiza nada. Ya me voy conmigo. Pues, pues, tenés cuidado. Ya me voy. Hola, creeper. Adiós, creeper. Explota ahí. Explota ahí. Gracias. Muy amable. Eso es team play entre el creeper y Paula. Team play. ¿En serio se me va a caer por aquí? Tonta que te cae. Vamos quitándolo todo y vamos avanzando. El señor esqueleto, pues, que se quede ahí. El mismo con su mecanismo. Yo ahora voy y le hago la 13, 14 tropecientos y lo mato. Sigue lloviendo, pato de información. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo. Ok. Vamos a poner un poco de luz. Un poco de luz. Vamos a vencer por aquí. ¡Hola! Fiesta loca en la oficina. ¡Oh! Qué bonita fiesta que tenemos aquí. Doble creeper, triple creeper, triple kill. ¡Hola! Toma ya. ¡Pumba! Es over. Me he moricionado, wey. ¡Hoy, hoy, hoy es mi día, eh! ¡Qué joder, tío! ¡Hoy es mi día! Te he dicho yo que hay que hacerse la armadura. ¡Oh, no! Te lo he dicho. Sí, estamos en ello. Lo que pasa es que yo tengo ahí hierro fundiendo. ¿Estás en casa? Sí. Pues a la TPCAT. Porque si no, nos vamos a jubilar. TPCAT. Ya estoy aquí. A la recupera ahí un poco. Este es mi camino. El tuyo es ese de ahí. Voy para allá. Venga. Tik, tiki, 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 ti, tiki, 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 tiki. Por el hierro estamos. Pero es que lo tengo ahí fundiendo. ¡Jo, macho! O, tía. Es que no te entera. Que te matan los creeper. ¿Que me matan? Bueno, pues tengo aquí seis. Seis lingotes más. Luego aparte. ¿Dónde está lo que yo pido? Aquí. Doce más. ¿Ves tú? Y v�리va. Y ve a ver qué más encuentro. Hola, tengo compañía ¿Qué hace, zombie? Mira a la Shira como le ladra al zombie No le pegas a Paula, que Paula es mi amiga No le pegas a Paula, que Paula es mi amiga, dice Shira Y ella me defiende Ven aquí, Shira, defiéndeme, caché a los zombies Uy, 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 ahí viene el enano Enano, 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 enano Enano, enano, enano Uno muerto Te pego con la carne de tu tío Te pego con la carne de tu pariente Aquí, que te vas a morir A carnetazos, o no Hola, que me voy a morir, soy yo A ver, ven aquí, enano, que son más duros que un mancornoque Ahí, se murió ¿Has pillado el tuyo? No, si no sé para dónde fui Estoy tratando de averiguarlo Yo creo que viní por aquí Claro, yo venía por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Acá están mis cosas A ver que se ha salvado todo Dadme mis cosillas El pico aquí La roca aquí Esto no lo quiero encima Esto es mío Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Espada, ¿dónde está la espada? La espada por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El cubo El cubo con agua ¿Dónde está mi cubo? ¿Alguien ha visto mi cubo? ¿Cubo? 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 Tengo otro ¿Cubo? Ahí Comida Aquí Ya está Ahí está On fire Está on fire La shira Oro Hola Bueno, por aquí ya de momento Ya he pillado Más hierrote He dejado más fundiendo Y otra Un coño Un creeper Por lo menos que me dé tiempo Ponerme la espada Tío Ahí van las antorchas ¿Saben lo que es inercia? Pues por inercia Puse como si fueran las antorchas ahí ¿Dónde están mis antorchas? Oye, ahí está mi montón de antorchas Supongo Una me queda Unita nomás Really Pues vamos a hacer más, ¿no? A ver ¿Madera? Aquí tenemos madera Vamos a hacer un stack Un stack de antorchas Un stack Ahí Ahora sí Ya veo Ya puedo ver Que no veía nada ¿Qué haces ahí un aldeano? ¿Aldeano qué haces ahí? ¿Aldeano aldeano? ¿O aldeano zombi? Aldeano zombi ¡Ah! Hola Hostia Que te mueras Que te mueras Vaya, hay hierro Hierro, hierro, hierro Uno solo Qué rarrácanos que son ¿Dice qué? Eh No podés, ¿no? Te cuesta, ¿no? Con el agüita No podés ¿Podés trepar con el agüita, no? Te cuesta Pues mira, yo sí puedo Yo puedo Olero, olero Yo puedo Vamos por aquí A ver que por aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a buscar a Sauber Ahí hay un poquito de oro Me lo llevo El lorito que está ahí arriba Yo lo quiero Ahí viene otro zombi Yo me voy a llevar este oro Mío, con el pico Mi oro Hola zombi Vete para allá Vete para allá Vete para allá Ahí viene el enano Uy, uy, uy Acá hay fiesta zombi Acá hay algo, eh Socorrito Vienen tres enanos Me van a matar Aquí tengo ya Tres enanos Tres enanos me van a matar Tres enanos me van a matar Vienen los tres enanitos De Blancanieves Voy para allá A ver si me da tiempo A subir la escalera Ya está, ya los maté A ver Ah, vale Pues baja Pero venían de por acá Acá hay fiesta, oye Acá arriba hay fiesta Acá hay fiesta Vamos a ver De qué va la fiesta Que hay acá arriba Si es simple oscuridad O qué Oh, mira hierro O qué hace Vamos a ver Ok Se balanceaba ¡Pum! Sobre la tela de una araña Como veía Que resistía Se fue a llamar a otro creeper Acá no hay nada Por aquí Hola 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 araña ¿Qué hace? Con sus ocho patas ¿Arañas o qué hace? ¿Arañas o qué hace? Ahí no hay nada Pues yo me voy a buscar a saber Saber Aquí hay tema Un enano 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 Hola Hola ¿Dónde va el enano? ¿Dónde va el enano? A ver A ver Aquí hay agua y un arquero y... ¿qué es aquello? ¡Oh, tío! ¡El lag! He encontrado un spawn. ¡Un respawn! Y ya decía yo que había mucho arquero. Un respawn de arquero. ¡Genial! ¡Podemos ser la trampa de arqueros! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Hay que cortar el agua porque no vamos a... ¡Uy, socorrito, que hay una bruja! Este hay que cortar el agua como sea aquí porque está el tío ahí nadando encima con el arco. No puede dar por el hojaldre. Sí, 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 sí. Pero yo tengo que averiguar por dónde... Voy a hacer por aquí un túnel para cargarlo. ¡Ven aquí, desgraciado! Pues ya me voy a ver tu spawner y nos despedimos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ven aquí! ¡Ya me lo cargo! ¡Voy a ver tu spawner y nos despedimos! ¡Voy! ¡Hay que cortar el chorro de agua aquí! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Hay que cortarlo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ari, ari! ¡No, que cuesta subir acá! ¡Dingue, dengue, 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 dengue! Y ahora tengo que bajar, que lo más gracioso es subir para volver a bajar. ¡Yepa, yepa, 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 yepa! Mi suerte es que está bastante cerquita de casa. Ahora por acá, ¿no? ¡Claro, por acá! Sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Y ya nos despedimos, ¿eh? Creo que, no sé si es de arquero o de zombis, ¿eh? No, porque veo zombis aquí. Sea de lo que sea, no va a venir bien. Sí, 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 sí. Voy para allá. A ver... Es de zombis, creo. ¡Oh, bueno! A ver, ¿dónde está? Ya veo tu name tag, por aquí. Lo veo, lo vislumbro. ¡Hola! ¿Qué se cuenta? ¡Oh, mira, un spawner de zombis! ¡Es de zombis! Vamos a ver qué tiene el cofre. Tenemos trigo, tenemos hilo, tenemos... ¡Oh, armadura de hierro para caballo! Y otra más, una para cada caballo. Un hierro encantado con protección. Tres, una etiqueta para ponerle a un perrito, un gatito, nombrecito, pancito y una montura. Oye, me ha encantado. Me ha encantado. Y por ahí tenemos hierrito. Voy a cambiar la vista y me voy a despedir. Sauber, mira la cámara, que está por allá. Está por allá la cámara, mira. Mira la cámara. No, para el otro lado. Para el otro lado. Acá. Acá está la cámara. En este rincón está la cámara. Espero que les haya gustado el capitulín de hoy. Y nos vemos en el próximo en el canal de Sauber, claro que sí. Hasta el próximo. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau!